Bueno, pues amigos, estamos aquí preparados para un nuevo directo vídeo, en este caso de Captain Suasa Dream Team, directo de noticias rápidas, ya sabéis como funciona esto Los miércoles siempre suelen darnos noticias, los del disco de desarrolladores y también noticias in-game Esta vez no hay mucha cosa, así que va a ser algo relativamente rapidito, no vamos a tardar mucho Así que vamos a ir al grano, un saludito para los que estáis por aquí viéndolo en directo en Twitch Y un saludito para los que me veáis luego en el resubido en Youtube Así que nada, vamos a empezar rápidamente con esto y vamos a hablar de lo importante Bueno, obviamente desde el lunes, desde hace un par de días tenemos el mini Dream Fest Que bueno, están aumentados Suasa Misaki y Natureza, nada que comentar, aumenta 3 más 1 Lo que hemos comentado, no me voy a pagar mucho porque obviamente esto no es de hoy Pero simplemente pues lo dejo ahí Que por cierto, no me acuerdo hasta cuándo duraba Duraba como... Una semana, ¿no? Sí, hasta el 16, una semanita desde el 9 Correcto, 7 días Bueno, lo he dicho El banner es un 3 más 1 Pues eso, con el... Cada 3 tiradas, la cuarta sale gratis Y da un SSR garantizado Lo cual, pues... O sea, perdón No da una gratis Cada 3 tiradas, la cuarta te da seguro un SSR Ahí me expliqué como el culo Pero bueno En fin, lo importante Dream Collection Por ahí estoy leyendo alguno Preguntándome si Robson de clubes No Robson, Junior Youth A ver Es obvio que durante este tiempo vamos a tener muchos jugadores de Junior Youth Porque el anime está en el arco de Junior Youth El anime de 2023 Entonces, obviamente iba a ser un Robson de clubes Lo sorprendente es que saque un Dream Collection de este señor Sigue siendo el jugador mejor aprovechado en cuestión del número de apariciones en el manga Y número de apariciones en el juego O sea, le han sacado una tajada a este tío Espectacular Viene con un nuevo bloqueo Una nueva técnica especial de bloqueo Su Dream Collection va a durar del día 13 al día 20 Una semanita Así que, bueno Hay tiempo para lanzar En el caso de que queráis sacarlo Habrá que ver qué tal es Bueno Después vamos a ver su ficha en el Chis... O en el Chiscor Bueno, en el Discord El Chiscor no En el Discord de club En el Discord de desarrolladores Y bueno Informe de actualización de club Y que bueno Van a cambiar especificaciones del Tapjoy Y poco más No hay... No hay mucho La verdad, ya os digo Es una... Esta noticia rápida Se podrían hacer en 5 minutos Pero ya sabéis que yo siempre Me lo suelo tomar con bastante calma en general Y bueno Aquí lo tenéis Dream Collection Información En este caso Así que, bueno Toca traducir De los desarrolladores Información sobre el Dream Collection Os presentaremos al nuevo jugador Del Dream Collection Que sale a partir de este viernes La información está sujeta a cambios Robson Era verde, ¿no? Ese verde Sí, skill Era verde Verde, defensa Inglaterra Junior Me ha entrado la embolia cerebral Y estaba pensando Cada vez skill Es que Sabéis que se me me da la cabeza Ese speed Como si fuese agilidad No, no Pero ese es verde Ese skill Verde, defensa Inglaterra Junior Youth Viene con una nueva Técnica especial De bloqueo Dynamic Volley Block Que, bueno Podemos decir Que sea bloqueo Volley a dinámica Volley a dinámica Bloqueadora Bueno No sabe Dios Por dónde va a tirar Clave en este caso Pero bueno Algo por el estilo será Y luego viene Con el Crash Tackle Y el Jumping Contact Intercept Tanto la barrida Como la intercepción Son las técnicas Genéricas Fuertes De rango S Así que Va a tener unas técnicas Bastante interesantes Aunque ahora ya sabéis Que con el rebalanceo De técnicas Hasta las técnicas Más pochas Ahora mismo Son bastante decentes Porque la diferencia Entre las técnicas Más fuertes Y las más débiles Se ha reducido Considerablemente Así que Bueno En ese sentido Ahora mismo La mayoría De jugadores En cuanto a técnicas Van a estar Relativamente Más igualados De lo que estaban antes Bueno Tick Skill Si tenemos Tres o más Jugadores de cada color Boost De 28% Probablemente Aquí no ponéis Lo del 28% Pero es casi seguro Que va a ser así Básicamente Porque es Lo que suelen traer Últimamente Todos los DINFES Y DINCOLLECTION Nuevos Luego Pasiva Autoblock Básicamente Activa Autobloqueo Cuando un disparo Pasa por su zona Habilidades Ocultas O habilidades Latentes Inside Master Maestro en duelos Ya sabéis Habilidad que Si adivináis Lo que va a hacer El rival Pues simplemente Se va a bustear Haciendo que Sea todavía Más difícil Pasarlo Escudo Contra bajada De stats Habrá que ver Que boost Le dan Aunque Algo me dice Que va a tener 30% De escudo Para sí mismo Contra debuff Muy probablemente Igual que tienen Otros A lo mejor No No voy a adelantar Nada Pero Tiene toda la pinta De que va a ir Por ahí la cosa Porque la mayoría De Dreamfest Y Dream Collection Últimamente Vienen con esa habilidad De hecho Recordemos que El último Dreamfest Pierre También lo traía Igual que Tsubasa Igual que Morisaki Etcétera Y luego Skill Block Cancel O lo que es lo mismo Escudo contra Anulación de técnicas La vida es de maravilla Para jugar Con el Inside Master Así que Eh Bueno Viene con una habilidad Que Si adivina Lo que va a hacer El rival Probablemente La va a robar Con Casi toda seguridad Teniendo en cuenta Seguramente Los stats Que casi seguro Va a tener Y La posibilidad De que no Adulen técnicas No le puedan Quitar Opciones Defensivas Vamos a leer La descripción Eh Robson Aparece Como nuevo jugador Por primera vez Desde noviembre Desde el aniversario Con su nueva Habilidad especial Que es su Bloqueo más Bueno Su nueva técnica especial Que es su Bloqueo más poderoso Y Su Eh Autoblock Su autobloqueo Es una buena opción Para la defensa central No tiene autointer Y eso Eso resta un poquito A día de hoy No resta decisivamente Pero si que resta un poquito Eh También viene con Eh El Escudo Contra bajada De stats Y Escudo contra Anulación de técnicas Lo que lo convierte En un defensor confiable Capaz de abordar E interceptar Los pases De los oponentes No trae autointer Así que Bueno No estoy tan de acuerdo Aunque si trae Stats base Muy altas De Intercepción Por lo menos Va a poder pagar Los pases blancos Eh Fácilmente Habría que ver El jugador Eh Ha aumentado Esta vez Es Micael Micael Que recordemos Que salió Justo después Es del aniversario Micael Micael MCD Verde Con la barrida Esta De De Montserrat De la montaña De Montserrat Eh Así que Bueno Este Dream Collection Viene Defensivo Viene con Un Defensa Y viene con Un MCD Aumentado Esto es todo Por esta semana Esperamos Que sigáis Disfrutando De Captain Subasa Dream Team Bueno Simplemente Es esto O sea No hay Mucho más Un Dropzone Que Parece Que va a ser Orientado A ser Central Seguramente Con stats Bastante Altos Eh Aprovechados Del maestro En duelos Mayormente Y Eh Bueno Eh Potenciándose Bastante En los duelos Ya que No se puede Anular Técnicas Y Tampoco Probablemente Se va a poder Bajar Stats Como tenga 30% De reducción De De Estarísticas Pues Otro más Que viene A matar Todavía más El debuff Pero bueno Eh Eso sería todo Realmente No hay No hay Mucho más Simplemente El viernes Eh Tendremos El directo Analizando Este Robson Y Eh Probablemente También Eh Estaremos Revisando El meta Seguramente Estaremos Viendo La ladder De PvP Estaremos Revisando El meta Porque Con el cambio De la semana Pasada Ya sabéis Que Eh Ha habido Muchos cambios Con respecto A A El funcionamiento De muchos jugadores Jugadores que tenían Técnicas Malas No te haces A técnicas buenas Vamos a decir Se han visto Claramente Buffados Jugadores que Ya tenían técnicas Muy poderosas Pues No es que Los nerfearan Realmente No hay Ningún jugador Nerfeado Como tal A nivel De Bajarle Su poder Pero Si que Podemos considerar Un nerf El hecho De que Hay jugadores Que han Incrementado Mucho menos Su potencial Con respecto A otros Así que Eh Bueno El meta Ha cambiado Y Habrá que ver Entonces Eh Como evoluciona Todo Y nada Con esto Vamos a terminar El vídeo Para Youtube Gente Dad like Si os ha gustado El vídeo Eh Comentad Si tenéis algo Que decir Nosotros el viernes Con el análisis Del hombre Cuyas Siete De cinco Y siete Viñetas Más aprovechadas De la historia Del anime Manga Y videojuegos Y Y nada Portaos bien Y como siempre Os digo Hasta huevo